Luto, en Colombia, desconocidos sacaron de un salón de clase al profesor y le apagaron la vida. Eberto Silva se encontraba en su jornada laboral en un colegio municipal de Albania, Caquetá, cuando hombres armados ingresaron a la institución y se lo llevaron de allí. La policía en el Caquetá designó a un grupo especial de investigación para que se encargue del esclarecimiento de los hechos en el que perdió la vida el docente Eberto Silva Sánchez, el cual se registró en las últimas horas en la vereda La Argentina del municipio de Albania, en el sur de Colombia. Versiones iniciales dan cuenta de que el profesor se encontraba en la institución educativa en la que elaboraba dictando clases a sus estudiantes, cuando fue abordado por dos sujetos que mediante engaños lo habrían obligado a salir del lugar. Posteriormente, la comunidad lo encontró sin vida a un kilómetro de distancia de la escuela. El triste hecho causó estupor dentro de la comunidad e incluso el Ministerio Nacional de Educación publicó un texto lamentando lo ocurrido y pidiendo celeridad en las investigaciones. Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, condenó el suceso y pidió al gobierno garantías para los maestros, especialmente para quienes trabajan en zona rural del país. Quienes conocían al profesor indicaron que nunca tuvo problemas con nadie, por lo que exigen que este hecho sea investigado y no quede en la impunidad. El alcalde de ese municipio aseguró que es un hecho aislado porque el docente tenía una buena conducta, era muy querido por la comunidad y gozaba del buen hombre ante los habitantes de esta localidad. No se conoce que tuviera advertencia alguna. En sus 12 años en esta institución fue muy serio. Transmitimos nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión por tan irreparable pérdida. En paz descanse y luce en su camino hacia la eternidad.